Esa es la planta del agua. Ahí tiene el motor, la bomba. Está bonita la casa, está grande. Esta es una casa muy nueva. Esta casa es del 2008. Esta casa es de 2008. Esta es la de las últimas casas. Está bonita por fuera, vea. ¿Qué es lo que verdaderamente hay que hacer? Me gusta, es muy bien eso que usted está pensando porque ahí vamos a aclarar esta situación. Esta es la pieza principal. Este es el clóset de la pieza principal. Y este es el baño. El baño y la pieza principal. Esta es la sala comedora del COVAG. La cocina. La cocina, recuerda que está. Espera un momentito. Y este es el garaje para dos carros. Garaje para dos carros. Aquí tiene la puerta de salida. Es la laundry. Aquí está el segundo baño. El clóser. Y aquí tenemos la segunda pieza. Esta es la segunda alcoba con su clóset. Esta casa están pidiendo 80 mil dólares. Y esta es la tercera pieza con clóset. Esta es la vista. La tercera pieza. Y aquí está la otra vista por la vieja. Para la vieja. Tres, cuatro, dos baños, dos garajes, 80 mil dólares. Bien. Gracias. ¡Gracias!